hola amigos como están bienvenidos una vez más al canal me presento para quien no me conoce yo soy maria lópez y si es la primera vez que me estás viendo te invito a que te suscribas y le des me gusta y si no es la primera vez que me estás viendo muchísimas gracias por darle click a el vídeo como se dieron cuenta en el título y les traigo la reseña de la línea de herbal essence peki y aguacate me mandaron los cuatro productos de la línea que los tengo por aquí y bueno les voy a estar hablando sobre toda esta colección dándoles mi reseña honesta ya los estuve probando por varios días y quiero compartirles qué es lo que pienso acerca de estos productos si te interesa saber qué es lo que opina sigue viendo les voy a estar hablando de cada producto lo estuve probando ya por dos semanas y ya tengo una reseña de qué hablarles de cada producto los estoy ocupando primero todos de una vez y ya después aplique solamente tres productos cada que me bañaba y un producto de ellos que es la mascarilla lo ocupaba dos veces a la semana y les voy a decir lo que es lo que promete esta línea esta línea ayuda a tener una nutrición en el cabello profundamente dejando lo más saludable con un brillo desde la primera aplicación libre de sales de sulfatos y de parabenos y es de una fórmula vegana y cada producto tiene 96 por ciento de ingredientes naturales ok bueno les voy a estar hablando primero del champú les va a estar apareciendo por aquí un reel que hice en mi instagram y en mi tiktok también se lo seguí y bueno el champú pues viene de esta manera contiene 400 mililitros que siento que es una buena cantidad todos los productos dice que es la línea pequeña aguacate que nutre e hidrata cosa que en verdad se los aseguro que cumple todos los productos desde la primera aplicación yo sentí mi cabello más sanito más hidratado y más yo que tengo mi cabello decolorado lo sentí más ya no lo sentí nada reseco es algo que me gustó bastante y más que me encantó fue el aroma todos los productos duelen delicioso y te va a durar el aroma en el cabello yo quisiera que ustedes olieran esto como es de que tiene el aroma en verdad huele delicioso yo soy una de las personas que se fijan bastante en todos los aromas de lo que utiliza y esto me encantó aquí dice que lo que es el pequi es una fruta exótica y única de la sabana brasilera conocida por su abundancia en nutrientes la fruta se extrae de un óleo puro que junto con el aceite de aguacate aloe vera real y antioxidantes crean la colección que es esta la de pequi y aguacate algo que noté con el champú fue que desde la primera aplicación sentí mi cabello limpio con frescura cuando sientes que si te bañaste porque luego me ha pasado que he utilizado champús donde no siento que me lave mi cabello cosa que con este sí sí me pasó y no es la primera vez que pruebo algo de la marca de herbal essence ya he probado de otras líneas y me ha gustado bastante no crean que les estoy hablando maravillas de todos estos productos porque me los mandaron no porque son productos que en verdad me gustaron y se los estoy recomendando por eso mismo bueno lo siguiente que yo ocupaba pues era el acondicionador que es este de aquí y este fíjense que tiene la consistencia pues más espesita porque pues así son los acondicionadores el aroma de igual manera riquísimo este pues saben muy bien que se aplica de medios a puntas la gran mayoría de los acondicionadores veo que dice que lo dejen como por un minuto y que lo dejes como actuar y ya después lo enjuagues cosa que este no viene de con esas instrucciones entonces yo la manera en que lo hacía era aplicando pues así de medio de medios a puntas y desenredando el cabello y ya inmediatamente lo enjuagaba y quedaba súper suavecito de por sí los acondicionadores te ayudan pues en eso en que tu cabello se desenrede este en verdad lo que es el pequi y el aguacate ayudan bastante en verdad y sí que el aguacate es buenísimo porque yo he visto que hacen mascarillas naturales con aguacate y bueno estoy mencionando los productos que este utilizaba cada que me duchaba que me bañaba era pues el chapú el acondicionador y bueno después del acondicionador yo lo que hacía era aplicar la mascarilla que esta no la utilizaba cada que me duchaba sino que la llegué a ocupar dos veces a la semana y bueno esta de aquí en cambio la dejas actuar de 5 a 7 minutos para que penetre mejor en tu cabello de igual manera yo lo utilizaba de medios a puntas y desenredaba mi cabello con mis dedos o también pues te puedes ayudar de un peine pero yo lo hacía con mis dedos y era bastante fácil quitarme todos los nudos en la ducha y más porque mi cabello es de colorado entonces se me se me enreda bastante y con estos productos la verdad no me pasaba eso cuando colocaba más la mascarilla me ayudaba muchísimo y bueno la dejaba de 5 a 7 minutos y ya después enjuagaba mi cabello y lo último que hacía pues era utilizar esta que es la crema para peinar que esta de aquí viene de esta manera que el empaque me gustó bastante porque no es de esos empaques tradicionales que viene aquí lo que es el empaque es de que se cierra y se abre se me hizo muy novedoso este nunca había tenido una crema para peinar de estas y bueno esta de igual manera pues es como los otros productos que contiene el pequi y el aguacate que dice que nutre hidrata algo que se me olvidó comentarles es de que esta línea dice que es para rizos o cabello muy seco cosa que yo sentí que no me hizo el cabello más grasoso porque yo soy de cabello grasoso no me no me lo resecó tampoco entonces es algo que me gustó y después por eso les quiero comentar esto esto crean que porque es una línea que dice aquí que es para rizos bueno también es para cabello ondulado te va a ser el cabello rizado pues no a mí sí me hizo como que unas ondas poquitas no muchas ya cuando se me secaba el cabello con la crema para peinar me gustó bastante algo que también me gustó muchísimo era de que el aroma me duraba o sea me podía bañar hoy y para el día siguiente todavía mi cabello tenía el aroma de toda la línea algo que les quiero comentar de la crema para peinar que me llamó la atención fue de que vean les quiero sacar por aquí un poquito para que vean la consistencia de la crema que si es algo espesa entonces esta es la cantidad o un poquito más que puedes colocar en tu cabello yo lo divido siempre en dos entonces pues lo aplicas en todo el cabello y así es como va a ser una manera más fácil de peinarlo porque si colocaba más producto muchísimo más sentía mi cabello más pesado y eso no me gustaba eso es lo que estuve notando en la primera aplicación porque si estuve aplicando si estuve sacando mucho producto entonces ya al momento en que peinaba desenredado mi cabello era bien fácil es que el aroma de esto huele delicioso entonces bueno de lo que les recomiendo pues si usan esta crema es de que aplique en poquita cantidad en los dos lados y así ya desenredan su cabello yo lo hacía por secciones y no batallaba para nada se los aseguro que no batallas nada es algo que me gustó que si es una crema que te ayuda para peinar unas cremas pues dicen que es para peinar pero no te ayuda y bueno si colocas mucha cantidad vas a sentir pues el cabello pesado común pues si pesado porque estás colocando mucho producto ya que es algo espesa entonces eso es lo que yo estuve sintiendo la primera vez que lo coloque porque pues no sabía eso el aroma como les mencioné de todos los productos te dura bastante cosa que me agradó muchísimo porque yo me fijo mucho de los aromas y bueno amigos hasta aquí mi reseña de estos productos se los quise les quise traer este vídeo de la reseña de estos productos porque pues saben que youtube es la red social en donde hago más contenido más largo y quise hablarles como que por más les quise hablar más a profundidad de cada uno de los productos y qué tal me fue no crean que estoy hablando maravillas porque me mandaron los productos claro que no en caso de que hubiera sido diferente que no me hayan gustado yo se los hubiera dado a conocer pero la verdad es una línea que me gustó bastante les vuelvo a recordar que no es la primera vez que pruebo algo de la marca ya he probado otros champús no había probado un acondicionador ni crema para peinar lo único que sí había probado las champús y si me gustaron bastante pero en esta línea les puedo prometer que les va a gustar si son de cabello ondulado si necesitan nutrición si necesitan que se hidrate su cabello les gusta que tengan aromas en su cabello porque alguna gente yo sé que no les gusta pues los aromas en los productos esta línea que va a agradar esta línea y bueno esta marca de aquí yo sé que no es nada complicada de conseguir pueden conseguir pues en cualquier supermercado es económico ustedes me dijeran qué recomiendas más yo la verdad si lo hubiera comprado con mi propio dinero yo hubiera comprado solamente estos dos productos porque es lo que más ocupo de mascarillas y de acondicionadores no soy tanto pero sí o sí yo les recomendaría estos dos si no quieren comprar toda la línea les aseguro que les va a gustar y bueno amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado yo sé que fue algo cortito pero pues les quería hablar sobre estos productos y bueno si les gustó no olviden dejar un me gusta comentar lo que ustedes quieran si han probado algo de esta línea o de la marca o lo que me quieran decir y bueno amigos ahora sí ya sin más que decir nos vemos en un siguiente vídeo adiós